Todos piensan que no, cuando ahoga tu orgullo, si supieran que a veces, yo le muestro la cuenta Un sándwich, un sándwichito Oh yeah I got the same bread, here is not toasted, don't you like the toasted? Se me descontroló todo el pedo Damn Visititi El rio Visititi Estamos a Yuma Acabamos de llegar, vamos a tocar aqui, Classic Event Center Farnitas Farnitas C Cabitas, que bajamos la ensalada grande ya Como le das, saben que lo quieren, tengo un poco de chile rojo Y aiut Que la voz está. 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 Que, vayate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!